Están llorando, a ver si me permitís con el arquero, con Silva, que está solo, están todos los jugadores en el medio, yo me voy a acercar a Silva, sé que es un momento doloroso, qué me podés decir, es cortito nada más, qué me podés decir como reflexión, fuiste la gran figura del equipo, atajaste muchas pelotas, el equipo aguantó hasta el final, estuvieron muy cerca, que no se te escape eso al margen de este momento de dolor. Qué podés decir para el hinchado Olimpia, nada más que esto y no te voy a molestar. Gracias, hay pena, hay pena, entendible pena, a pesar del resultado que corona a Atlético Mineiro, está la sensación que es la figura, la figura de la noche. Finalmente fue elegido Víctor, porque estaba, el que ganara por penales era el que iba a ser elegido figura del partido. No me gusta que gane un tramposo, no me gusta, no me gusta, y con un árbitro cómplice menos, menos, no me gusta, por lo menos a mí, yo no lo elegiría como el mejor. Por eso nosotros, aquí, quiero decirles que no nos vinieron a preguntar, porque normalmente dicen, los periodistas eligen, yo no gusté. A ver, Fernando, Matías. ¿Qué me podés decir, Mati? Yo sé que es muy difícil poder entregar algunas palabras, pero pensá que esto no es solamente el penal. Y bueno, Marcelito, es entendible. Sí, acá está Pitoni más tranquilo, mirá. Sí, dejemos a los flores de Olimpia que están golpeados. Fue complicado, pero la de luchar hasta el final. ¿Tuviste la del tiro libre? Sí, tuvimos en el primer tiempo, tuvimos dos ocasiones, luego la del tanque, que le quedó el tiro libre. Pero bueno, es el fútbol, ahí, ahí lloró una pelota, ahí convirtió en el gol, luego ahí no la pudimos sacar y hizo en el gol, pero bueno. Así es el fútbol. Perdimos los penales, pero nos vamos contentos porque dejamos todo en la cancha. Muchas gracias. A ver, Nelson, a ver qué podés decirle, acá a la cámara, qué me podés decir de este momento muy duro para Olimpia, pero que también estuvo muy cerca de ganar la Copa. Difícil. Tenía mucha ilusión sobre el capa sobre, faltando poco hoy. Sí, tuvimos las situaciones y no se lo dio. Pero bueno, creo que este plantel ha dejado todo y vamos con la cabeza en alto. Creo que dimos todo, dimos el corazón, la garra, la gana. No se pudo, poníamos por penales. ¿Tuvieron algunas chances durante el partido, varias? Sí, tuvimos dos, tres, claras. Lamentablemente no se pudo. Pero recatamos la gana que tuvo el grupo, el hambre que tenía. Bueno, los penales, un poco de suerte, un poco del momento. No sé, es difícil. Felicitaciones igual porque han hecho una buena copa. Gracias.